Hola a todos mis seguidores, bueno hoy les traigo un vídeo y esto va a ser sobre un blog que voy a hacer de un viaje para San Andrés inicia desde Quibdó hasta San Andrés, bueno les voy a contar un poco sobre este viaje que estamos planeando va a ser con mi mamá y dos amigos más y la mamá de uno de ellos en total somos cinco personas que vamos a viajar, eso sería el día de mañana pero va a ser vía terrestre desde Quibdó hasta Medellín luego ya nos dirigimos al aeropuerto de Río Negro y ya de ahí nos cogemos un avión en Viva Colombia que nos va a trasladar hasta la isla de San Andrés nunca he ido a San Andrés, es la primera vez y por eso quiero grabar esta experiencia y la quiero compartir con ustedes bueno entonces el vídeo de hoy, esta historia va a iniciar de esta manera les voy a mostrar lo que voy a llevar, la ropa y lo implemento que voy a llevar bueno ustedes saben que como hombre nos acostumbramos a llevar mucha cosa simplemente algo necesario, dos, tres munitas de ropa y listo, cierto bueno entonces vamos a iniciar primero, esta va a ser mi bolso, es una mochila pequeña porque igual no nos vamos a demorar mucho y eso va a ser un viaje súper corto, si voy a llevar cuatro camisetas, cinco, una blanca porque la idea es hacer una noche de blancos una gris, un azul claro, otro gris oscuro, otro como beige y esta como café, más o menos así pienso llevar estas, son muy, la tela muy suave, si, porque allá hace mucho calor entonces para estar un poquito más fresco y más ligero voy a llevar tres bermudas esas y estas, si, las voy a llevar para andar allá como les dije, un poquito más suelto y de pronto como para uno bañar llevo estas otras tres pantalonetas voy a llevar esas tres como para tirar baño en el mar o de pronto en la piscina o algo así mi ropa interior voy a llevar mi gorra de Nike voy a llevar mi gorra de Nike voy a llevar este par de zapatos igual no pienso llevar mucho porque la verdad es que no creo que sea tan necesario te voy a llevar este par y con lo que me voy a ir puestos voy a llevar este jean voy a llevar este jean por si de pronto uno sale por allá a conocer un barcito o una algo así si no me animo a ir en bermuda entonces voy en jean es como la idea llevar este y el que me voy a llevar puesto las medias que no falten y bueno, ya seguiría algunos implementos de aseo mi desodorante mi loción si para oler rico y en chévere uno nunca sabe que se le atraviese por allá uno el gel que yo uso siempre nunca lo dejo para los zapatos dedo pies cuchilla una crema una crema para la piel para hidratarla ya que por allá hace mucho calor entonces me recomendaron llevar una piel perdón una crema para la piel loción de bolsillo bueno también voy a llevar voy a llevar este mano libre si para mi cámara de por cierto que es un celular llevo este para andar con él voy a llevar mi trípode este trípode también lo llevo de celular yo sé que lo voy a utilizar por allá lo voy a hacer muy necesario entonces va a ir conmigo y por último también llevo que son mis implementos de trabajo que es el trípode llevo el micrófono que es el que estoy utilizando en estos momentos este lo llevo también para poderlo grabar mejor para que se escuche bien bien la voz ya que por allá es por ser costa entonces ventea mucho y la brisa hace que que es perturbe mucho el sonido de del celular entonces está la bolsa aquí llevo también lo que es esto bueno entonces yo creo que eso es todo lo que voy a llevar y claro mi cargador del celular también eso es todo lo que voy a llevar la idea es hacer de este blog algo bien chévere lo quiero compartir con ustedes también quiero que esto sea del agrado de ustedes y el mío entonces ya esto va a iniciar a las 5 de la mañana del día de hoy perdón del día de mañana arrancamos nos vamos en carro entonces ya por medio del camino les voy a estar grabando y les voy a estar narrando lo que lo que está sucediendo y lo más importante que de pronto pueda pasar o yo vea por ahí que les pueda gustar entonces lo voy a estar grabando bueno pues esperemos que esto sea una buena historia tanto para ustedes como para mí espero que se suscriban a mi canal aprende conmigo y a mi otro canal que se llama arbey y sus aventuras entonces ya saben suscríbanse comenten de sus comentarios cualquier cosa que pronto quieran saber sobre el viaje sobre san andrés todo eso igual les voy a estar dejando los datos de los hoteles de los taxi de todo para que de pronto el día que ustedes deseen ir a conocer la iglesia san andrés también tengan una idea dónde pueden llegar yo les voy a dejar todos los datos los restaurantes todo eso para que ustedes puedan llegar y ya con más confianza listo entonces que inicie esta aventura así que nos vemos a las 5 de la mañana chao chao